Nosotros hemos detectado 30 casos más de presencia de variante Delta en el país, además de los 10 que ya reportamos la semana anterior. O sea, al momento se han determinado 40 casos a nivel del país. De estos 30 nuevos, 26 se encuentran en la provincia del Oro. Uno de ellos, contacto de uno de los casos anteriores reportados anteriormente y los otros pues han sido detectados tempranamente gracias a esta vigilancia epidemiológica activa que estamos realizando. 26 en el Oro. Dos en Quito. Estos dos en Quito fueron casos importados desde el extranjero que entraron por el aeropuerto específicamente de España, pero gracias a las medidas que estamos tomando desde la semana anterior, fueron detectados en el aeropuerto, diagnosticados ahí ya con un PCR positivo luego de que se determinó que podían estar contagiados y secuenciados y el resultado de la secuenciación fue entregado hoy día. Esos dos casos de la ciudad de Quito fueron aislados inmediatamente, están en sus domicilios y sus contactos también han sido puestos en cercos epidemiológicos para evitar que haya algún peligro de transmisión del virus. Nosotros estamos haciendo con esos contactos vigilancia epidemiológica activa, estamos monitoreándolos constantemente para ver si es que podrían presentar algún síntoma y también nosotros estamos haciéndoles pruebas de PCR para determinar si es que ellos también pueden tener la variante. Los otros dos casos fueron detectados en la ciudad de Cuenca, ellos están igual estables, están aislados, se han determinado sus contactos, igual están en cercos epidemiológicos, cualquier novedad también los estamos vigilando y esos son los casos ya determinados con la variante Delta y de ahí tenemos tres casos sospechosos en Cuenca y dos en Azogues sospechosos porque sus características clínicos nos pueden hacer pensar que podrían ser, igual están monitoreados, están en cercos epidemiológicos y estamos esperando el resultado de sus secuenciamientos para determinar si son o no Delta. Bueno, primero han fallecido en total siete personas, las siete fueron originarias del Oro, dos de ellas fallecieron en el Guayas pero porque fueron trasladadas por diferentes motivos del Oro hacia el Guayas, entonces las siete personas que han fallecido han sido originarias de la provincia del Oro. Todos los secuenciamientos que se han hecho genéticos han sido por parte del INSPI, el Ministerio de Salud Pública ha sido quien ha tomado las muestras a los pacientes y las ha enviado directamente al Instituto Nacional de Salud Pública para que sean ahí secuenciadas y de ahí nos están mandando los reportes inmediatamente. Como les expliqué yo en el último COE, el tiempo que se tarda es el tiempo que se tarda en cualquier país del mundo el secuenciar genéticamente una muestra. Sin embargo, yo quiero agradecer, aprovecho esta oportunidad, el trabajo inmenso del INSPI que ha tenido estos días por la preocupación de la variante, que incluso han trabajado el fin de semana para poder tener estos resultados a tiempo y poderlos comunicar y tomar las medidas pertinentes.